Si señor, tuyo es nuestro corazón, de nadie más, cierra tus ojos, yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos pasado, en algún momento de nuestra vida, la mala experiencia de alejarnos de la voluntad de nuestro Dios. Dios, sin duda ha habido dolor, ha habido lágrimas, porque ese es el precio, ese es el precio de alejarnos del amor, del Dios que nos creó y nos formó, pero que bueno que en este día tú y yo podemos acercarnos a Él y reconciliarnos y pedirle perdón, adórale. La tienda está, mi corazón, escúchalo Señor. La tienda está, dentro de mí, renuévalo mi Dios. La tienda está, mi corazón, hábitalo Señor. La tienda está, laté por ti, te lo vengo a entregar. Cuántas veces me equivoqué, cuántas veces yo te ignoré, perdóname si fallé, de ti no me apartaré. Ni un centímetro, ni un centímetro, ni un segundo fuera de tu tiempo de voz. Agradarte será mi ocupación, y adorarte siempre mi única obsesión. Ni un centímetro, ni un centímetro, ni un segundo fuera de tu corazón. Como un fiel cordero yo te seguiré, y solo en ti Señor me regocijaré. La tienda está, mi corazón, escúchalo Señor. La tienda está, dentro de mí, renuévalo mi Dios. La tienda está, mi corazón, hábitalo Señor. La tienda está, laté por ti, te lo vengo a entregar. Cuántas veces me equivoqué, cuántas veces yo te ignoré, perdóname si fallé. De ti no me apartaré. Ni un centímetro, Dios de ti Señor, ni un segundo fuera de tu tiempo de voz. Agradarte será mi ocupación, y adorarte siempre mi única obsesión. Ni un centímetro, Dios de ti Señor, ni un segundo fuera de tu corazón. Como un fiel cordero yo te seguiré Señor, y solo en ti Señor me regocijaré. Señor, te seremos fieles. Estamos enamorados de ti. Perdónanos Señor, perdónanos Padre. Tú eres nuestro destino Señor Jesucristo. Aplausos. Aplausos.